Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 71. Desempeñó labores en el poder judicial. Eres joven, crees que puedes cambiar el mundo y todo eso, pero... Cuando el deber llama, nada puede interponerse. ¿Nunca has hecho algo imprevisto, Felipe? ¿Nunca has hecho una locura? Es que ha aparecido un cadáver. ¿Vas a ir tú? Pero yo solo soy asistente de archivo. Considéralo un ascenso, ¿ya? ¿Qué sabemos del oxiso? Aquí está su libreta electoral. ¿Quién haría una cosa así? Eso no fue un accidente. Lo que mi hijo tiene en la nuca es un tiro de gracia. Ese disparo lo hizo un militar. ¿En qué mafia estaba metido, Joaquín? No lo sé. Dime tú. Joaquín desapareció y luego apareció muerto. Encontré unos documentos partidarios y banderas rojas. ¡Ojas! ¡Ay, chucha! Las víctimas eran políticos, señor. Es por las elecciones, nos están desapareciendo. No le voy a decir a nadie lo que están haciendo. ¡No, hijo! Todos tenemos secretos, ¿verdad? Tengo intervenido su teléfono, Chacaltana. Le comunico que es sospechoso de traición a la patria. Y por traición a la patria se fusila a la gente. ¿Tú crees que porque hay elecciones los militares se van? Pero van a volver en menos de cinco minutos. Siempre vuelven. La guerra es en todas partes. ¿Usted es demasiado inteligente o demasiado huevón? No puedo saberlo, señor. No puedes ver. Lo agradecido a usted.